Muy buenas, soy 12 Robge, hoy estamos en Rust y bueno pues tenía un vídeo por ahí atrasado que había grabado hace tiempo Tiene como 3 semanas o por ahí y he dicho vamos a colgarlo, ya que no tenía nada Bueno pues tenía un home por ahí guardado para hacer un poco de exploración, a ver si encontraba alguna base Y resulta que cuando voy hacia él había un pedazo de recinto con una pedazo de base dentro Así que bueno, para allá que nos fuimos Ercane y Nano, y yo, yo también Y pues eso ¿no? Empezamos allí un salseo muy bestia, al principio pensábamos que no estaban allí los dueños Pero pronto vimos que sí, así que vamos a verlo Aquí detrás tenemos un horno Mira veo el humo, mira hay dos, mira Ercane 20, 20 No, 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 que en cuanto empecemos a petarse el día Mira ves, ves el humo tío, hay dos hornos de los redondos grandes Buah, aquí vamos a sacar tela, eh Y Nano durmiendo aquí Déjame que estoy echando la fiesta Ya te vemos ya Nos vamos a esconder aquí Ercane está en modo silencio No se ha cogido ni el arma Hostia tío, se ve hasta lo que pone en el arma A ver, no te muevas, gira un poco para la derecha Para la derecha, para la derecha Derecha Hostia puta tío Se ve lo de seguridad y todo Joder Z11 pone Madre mía de lo que nos estamos librando, eh Aquí en cualquier momento sale alguno y nos folla, eh ¡Hombre! Ahora no está, ya verás Agáchate, agáchate, agáchate Apagándose Vale pues Ercane vete tú allí Nos quedamos nosotros dos aquí Y hacemos una cuenta de tres y tiramos los dos a la vez, ¿vale? Cuando tú estés listo me avisas, eh ¿Dónde hay? Sí, él se ha ido al otro horno Una Vale Venga Venga Ojo al loro porque ahora empezarán a venir, eh Seguramente Vamos a ver si hay dos capas Si hay dos capas, vienes que te de otro dos C4 No hay dos capas, horno directamente ¡Hostia, mira tío! Están los dos hornos a la vez Aquí suele haber carbón, eh Mierda, tío Hemos gastado Este que tenía Este metal A full Pero metal a full ¿Qué hacemos? ¿Veis por aquí armario o algo? ¿Se puede subir por ahí arriba? Hay puertas ¿Qué más? Una trampilla Te hago mi parculereo Y ver si puedo subir Vale, sí Ahora también esto Oh, cabrón Cuidado, eh Ya estoy arriba Ahora hay puertas, eh ¿Hay puertas? ¿Será para campeo o algo? Sí, sí Hay campeo aquí Aquí hay una cama Ahí está la base grande La base grande, sí Vale, aquí tenemos building Eh... Sí Estamos bloqueados, ¿no? Vale, pues... Vale, parece que está tranquilo igual O no están O lo que sea Porque no ha venido nadie No hemos pillado gran cosa En estos hornos de mierda La verdad Esa base pequeña no... Vamos a la pequeña A tirarle Vamos, venga Venga, tío ¿Dónde está Arkane? ¿Quién habla? Ojo, ojo Vamos a la pequeña, tíos Soy yo, soy yo O nosotros, o nosotros ¿Dónde estás? Venga, esto es un 3x3 No habla, no habla Sí, que si te hablo Hay puerta por detrás Venid Venid, que hay puerta por detrás Más baratito ¿Qué? Ya no He escuchado Esto es un C4 ¿Ha escuchado algo o qué? No habla, tío ¿Qué hablo? No, que me había parecido Ir algo por el agua Pero no Parece que no están, eh Porque ya hubieran salido Ojo, eh Ojo, ojo Que no nos pase como antes Vale, armario central parece Imagino que si le tiro 3 Pues entramos desde arriba Y como no tiene lo de... Aunque sea ya nos quedamos Con esta parte, ¿sabes? Le ponemos un muro Y para nosotros Ya vamos viniendo poco a poco Cuidado, eh Cuidado, cuidado Ya, ya, ya lo veo Vale, hay subida, eh No hay armario No veo el armario de momento Puerta Allí hay un cofre En la puerta esta Igual está el armario ¿Tú crees? Creo que sí Está la entrada ahí Pues vamos a tirárselo Porque nos interesa Tener el armario, tío ¿Seguro? Yo digo que se pase En esta de aquí, eh No, no, no No, no, no Yo digo que está ahí abajo ¿Aquí? Digo que está ahí A ver, espera Vamos a abrir un poco A ver si vemos algo Arriba hay que petar Igualmente Bueno, si tenemos armario No A ver, ¿tenéis building? Que yo no tengo herramienta Quítate el FFO Y pega mi hachazo Si tiene No, 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 tío No tenemos tiempo Para hacer eso Sí, sí, tío Porque si viene alguien Y te pilla con el FFO Y todo el rollo, tío Yo digo que está ahí Ya no hay a torreta No está aquí el armario, eh ¿Hay building? Sí, sí que hay Sí Está aquí, yo sé Que suena Nada Suena Cuidado, eh Vale, seguimos Torreta El pavo, el pavo, vale ¿Había torreta? No, no, pero el armario está allá No, estaba el tío apuntándome No, estaba el tío apuntándome, ¿sabes? Vale, vale Armario, eh Limpio lista Cierra lista y cierra Y cierra abajo Y cierra abajo Que no entiendo de la paja A ver, a ver Mierda, tío Cierra yo, cierra yo Cierra yo, no te preocupes Sí, tienes el bigrate puesto Eh, aquí tengo que cerrar poniendo un suelo ¿Cómo se llama el pavo? Pero estamos nosotros abajo Coño, pues subir, joder ¿Qué hacéis ahí? Izquierda nada Allí derecha, no sé Que alguno entre a la derecha A la derecha, a la derecha Vale, pues seguimos subiendo Pero voy a seguir cerrando Porque no me fío Esta gente, ¿sabes? Gentuza La pilla Puta ¿Estaba ahí o no? No, no, no Yo he lanzado por si acaso Cuidado, eh Si le ven los pies, si están ¿Dónde? Venga, que suba uno, tío Venga, sube Cuidado, cuidado Que están ahí, eh Espérate, espérate No subes todavía ¿Quién ha recargado? ¿Quién ha recargado? No, ha sido, ha sido, nano El rocket Toma Toma, pilla, pilla, pilla Pilla el C4 por si acaso ¿Dónde tengo yo? No la trampa Venga, sube, tío A ver si hay alguien Cuidado un poco, eh No hay nadie, ¿no? Vamos, sube el tirón, tío Limpio Espérate, espérate, espérate Hombre, espérate, no, tío Si no están disparados ya ¿What? Privado A mí No lo... Se lo han llevado a todos Es igual Aquí igual tenían algo, eh Se lo habrán llevado a todos ¡Eh, eh! Cuidado, cuidado, cuidado Nada, nada, déjalos, déjalos No pasa nada ¿De dónde, dónde, desde allí? ¿De dónde? De arriba, míralo ¿Qué hace el colgado? Sí, eso yo Ah, vale ¿Hay ventanas ahí abajo, tío? Sí, sí Porque Nano lo ha tapado todo A ver, lo primero Sat home En el agua, en el agua hay uno En el agua Vale Va por la puerta, eh ¿Va a parar a la puerta? Va a parar a la puerta, trae Ah, no es un nacre Está disparando arriba Nano, ahí Vale, vale Lo veo, lo veo Está ahí tirando pepos a la... A... Nos quiere tirar la base, eh Vale, se ha llevado un headshot, eh Uf, casi me mata, tíos Se ha llevado un headshot ¿La habéis visto morir? Porque yo no tengo el chat No sé ni dónde está Allí, arriba de la base a la derecha Se va asomando y tira pepos Donde está la trampilla de la derecha ¿Ahí? No, un poco más La trampilla de la derecha La que está más a la derecha Ahí, ahí, ahí Ahí, en esa está Mierda, ahora ha tirado abajo, ¿no? ¿O qué? ¿De dónde han tirado? Está en el otro lado Está en el otro Se ha ido al otro lado Vale, lo veo, lo veo ¿A la izquierda? Sí, se ha ido a la izquierda de la base ahora Ahora sí, la para la derecha, seguramente Sí, por ahí, por ahí Pero tíraselo un poco más alto, tío Que por abajo Buena, Nano Al centro, al centro Está en el centro No puedo No puedo No tengo más, ¿eh? Vale A la derecha Ah, es que tiran y se esconden Rápido, ¿sabes? ¿No vamos? ¿Qué, qué? ¿No vamos o nos quedamos o qué hacemos? Pues de momento tenemos aquí el home Yo lo que haría sería Hasta la izquierda Hasta la izquierda Y me dispara, ¿sabes? Es que yo no los veo Desde aquí estamos muy bajos ¿Queréis que construyamos hacia arriba y que se jodan? ¿Nos ponemos a la misma altura? Sí, sí, sí ¿Tienes tu materia? Pues tengo yo también Sí, yo tengo algo Por lo menos aquí No lo tapes todo Porque si no No podrás tirarte Cuando tiren un pepo Míralo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No te me la hagas, coño Me cago en tu puta madre No te me la hagas, cabrón Nos da tiempo a caer, ¿eh? A ver, nano Ojo que si subimos los dos Tenemos complicado Lo que tendríamos que pasar Esto al more Porque está a punto de petar ya ¿Alguien abajo? Bueno Que cuando quieras tú Paz, ¿eh? Campeón Oh, menos mal Oh, gacha, gacha, gacha A ver, deja de que ponga a la derecha Visto, visto No, no He visto, tío Un poquito más para arriba Le tiramos ya casi en medio ¿Vais a poner algún saco de Orbit? Trae Cuidado, cuidado Quita ese, eh Quita ese, cuidado No tengo más Joder, y como no se ha comido el tiro Me cago en su padre Vale, desde aquí los vemos, ¿eh? Por lo menos Buena, buena Están acojonados, ¿eh? Están acojonados Ercane, ¿por qué no vas a por pepos, tío? Tienes que poner pared para arriba Tienes que poner pared para arriba ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? Tirad los más altos Y así caen arriba Por si se están moviendo por ahí Que se jodan, ¿sabes? Si los disparáis a la altura De las ventanas de arriba Mira, me he cargado uno Por pringao Pues hombre, yo lo he escuchado Se ha llevado un impacto Que flipas Mira, mira Detrás de la... Ahí, ahí Que querían divertirse, ¿no? Pues Cuidado, cuidado Toma, ahí, polla Cómatela Voy a hacer un momento ¿Ves? Ahora mando TP Que voy a por incendiarios Chaval Que se van a cagar Vale, ahí, ahí, ahí Yo le he dado, yo le he dado ¿Ha muerto? Vale, puta madre Si los tiráis a la altura De las ventanas de arriba Tío, caen ahí en el centro, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ahí en la escalera? Vale, voy Se lo come, se lo come, se lo come Uh, de que le ha ido, ¿no? Vale, ahora a la derecha A la derecha está Nano A la derecha Es que tiran los cohetes fatal No saben tirarlos ¿Dónde está el nota, tío? En la barricada de arriba, ¿eh? Ahí, ¿dónde he tirado yo el pepo? Esa Querían jaleo Pues toma Venga, ahí Ahí está Que ardan Como perros Todo eso va a caer, tío Eh, a la izquierda A la izquierda Hay uno Mierda, tío Joder Estaba sin cargar, tío A la barricada Vale, barricada la mierda Ya no se puede esconder allí Ya no se puede esconder allí No lo veo, tío No lo veo Vale, vale En la escalera Cuidado, cuidado Cuidado Tapa ahí Tapa ahí Tapa ahí Tapa ahí Y aquí Y apaña eso Que este se va a caer, ¿eh? Quita, quita, quita De la izquierda se va a caer, ¿eh? Bueno, pues ahora cuando se caiga Lo ponemos otra vez Vale, estarán acojonaditos, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde están? Dame metal de alta calidad ¿Tienes? No No, no, si tengo yo, vaya No tengo, ¿no? ¿Dónde están? Han construido allí delante algo, ¿no? Pues eso ya estaba, tío Vale Ahí están Están arriba, están arriba Están ahí arriba ¿Arriba el todo? Pues toma, Pepo Venga, a ver si se lo colamos por la ventana Pero es que ellos no los tiran bien No saben tirarlos, tío Vale, yo me he quedado sin Pepos, ¿eh, tío? Tira con la cabeza Me he quedado sin Pepos ¿Por qué de los míos? Que yo estoy disparando con... Dame Con Franco Tírame Se estaba quedando Pues genial ¿Siguen arriba o dónde están? Creo que sí Arriba Pues vamos a abrir allí pared, ¿no? Que por lo menos podáis ver Ahí está Muy alto ese, ¿no? Hala Cada vez se pueden esconder Pero es que yo creo que nos están tirando desde abajo Porque yo no los veo salir desde allí ¿De dónde disparan, tío? ¿Dónde están? Arriba la izquierda y arriba a la derecha Vale Tío, eso Se ha quedado pillado Sí, sí Pero bueno, ahí va Un poco más alto Están disparando Vale, vale Ahora lo tiro un poco más alto Aciertan, tío Es que son malísimos, tío Disparando cohetes son malísimos Ahí, ahí, ahí Tú tiré ahí Es que ya nos asoman a penas, tío Venga, la pared a la mierda Todavía no Esos son C4, ¿eh? Están subiendo Vale, pared a la mierda, tío Ya no tengo más Pepos, ¿eh? Yo tampoco A ver, venid para acá Uno para acá Que venga uno para acá ¿Para abajo? Sí, ábremela de aquí ¿Cuál? Eh, donde subía a trampilla ¿Qué hay? Yo no sé cuál es Está apetando Está apetando Ah, vale, vale Por la puta, tío Que haga remove Hazlo tú, coño Es que tengo que activar el chat, tío Pues apuntándolo, ¿eh? Venga Pero que aquí no hay nadie Eso suena muy abajo Vamos a caer de golpe Ya verás Va a caer Va a caer toda la torreta Vámonos, vámonos, vámonos No, no, qué cañao, ¿no? ¿Tenéis algo que queráis perder? Yo no llevo nada Solo armas, tío Vamos a bajar Y vamos a dar guerra Yo me he puesto ahí a cubierto Donde habíamos pétalo del horno, ¿vale? Seguro Se ha caído otra vez, ¿no? No, no, no Estoy abajo Sabrán llevar loot, tíos No, intentándome quitar la mierda esta, macho Tiraos, tío Tiraos No, porque si me tiro, ¿pa qué? Me ha tirado Coño, porque no hay nadie abajo Estoy yo ¿Pero estás en la parte de abajo del todo o en medio? Abajo, abajo del todo Fuera O sea, han disparado arriba, ¿no? ¿Han disparado arriba? ¿El cane? ¿Los disparos esos de quién eran? En el trampo no hay nadie Mios tampoco En el trampo no hay nadie, ¿eh? Ah, que tampoco Qué raro Y debajo vuestro tampoco hay nadie Porque está todo abierto por delante Y no hay nadie, ¿eh? Hay alguien por el agua Viene alguien por el agua Me ha fundido, tío Me ha pillado de espaldas ¿Dónde estabas? En el horno En el horno Dentro, ¿te acuerdas la puerta que había? Bueno, pues vamos a dejar el vídeo por aquí La verdad es que pudieron con nosotros Ellos tenían el loot a mano, ¿vale? Jugaban en casa Nosotros teníamos que ir y venir Al final nos quedamos sin materiales Y, bueno, pues nos dieron para el pelo, ¿no? Así que salimos de allí Con el rabo entre las piernas Como se suele decir Y abortamos la misión Pero en el próximo vídeo Podréis ver que Nano y yo volvimos unas horas más tarde Y pues con esa base había que hacer algo, ¿no? Así que nos vemos en el siguiente Todo el día Todo el día